Música de rey Gracias mi hermano, es así He creado un ángel verde y gris Que se pasea de noche en un pueblo Quiero mucho Verme la luz que vivan Quiero ver con los sueños de la realidad No te escapan los niños si no quieres más No deseo con los gritos de mi niña Escúchame He creado un ángel verde y gris A veces la llevo bajito porque está Le busco por la calle Camino otra vez le echo de miedo No, si tú no estás A veces tengo que estar de triple corazón A veces, a veces, a veces, a veces A veces pienso que aún estás que no te fuiste Que regresas, me besas y me dicen no estés triste nene Que esta realidad es solo un chiste de mal gusto Y que del tamaño del infinito te gusto A veces subo a la azotea a mirar las nubes Y veo aquellas figuritas que dibujaba el deseo Me acuesto, pienso en ti y si cae alguna estrella Le pido que de tu piel jamás se borren mis huellas A veces ando la pana y en todas las señalizaciones de tránsito me sonríe tu cara Pestañeo, luego vuelvo a mirar Y me digo estoy delirando, aquí un auto me va a matar A veces no, casi siempre, te imagino en mi camino Que me tocas la puerta y cuando abro es mi vecino A veces sueño que te cuento los secretos de mi infancia Que tenemos un hijo y lo enseñamos a decir gracias He creado un ángel perfecto A veces le hago bajito por si está Le busco por la calle, camino a través, me echo de menos Si tu no sabes, a veces tengo que hacer Te tripas corazón, a veces, a veces, a veces, a veces A veces pienso que tu no piensas en mi Y que para estar junto a ti no nací, quizás sea así Pero cuando los ojos abro y te veo a mi lado Digo, amanecí junto a un milagro Conservo tus cartas como un tesoro, tesoro Te adoro e ignoro que más de ti me enamoro solo Quisiera ser el duende que siembra flor en tus poros Y te dejo porque a veces las canciones tienen coro He creado un ángel perfecto Que se vea lleno bajito por si está Le busco por la calle, camino a través, me echo de menos Si tu no sabes, a veces tengo que hacer Te tripas corazón, a veces, a veces, a veces, a veces A veces hago gestos creyendo que me miras Y que soy todo lo que hay en tus pupilas Te quiero una pila, ojalá lo mismo tú La convertí en un bombillito que no prende sin tu luz A veces no quiero pensar que sin ti tengo frío Y que cuando te vas me dejas lleno de vacío Eres lo que han sido, adorarte en mi virtud Me están tocando la puerta Ojalá seas tú